El idioma chino-mandarín es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Aproximadamente 1.107 millones de personas lo hablan como lengua materna y segunda lengua. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde te puede llevar a aprender chino? Solo piensa en todo lo que puedes lograr. Imagínate haciendo un intercambio en China, encontrando nuevos amigos o teniendo un gran trabajo. Suena bien, ¿no? Si sueñas con conocer China, una de las culturas más antiguas e importantes, esto y más, es posible con una buena preparación. Así que ven con nosotros y aprenden chino-mandarín con profesores nativos. Metodologías, participativas y actividades que te harán vivir la cultura china. Estudia chino y marca la diferencia. Gracias por ver el video. Yo soy John Bouton. 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 ¡Gracias!